¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos pa' la sola donde van todos los negritos A bailar el cangrejito para cantar y bailar El cangrejito para cantar y bailar Nos vamos pa' la sola donde van todos los negritos A bailar el cangrejito para cantar y 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 bailar el cáncer A la orilla de un palmar, yo vi de una joven bella Su boquita de coral, y en sus ojos dos estrellas Al pasar le pregunté, que quien estaba con ella Y me respondió llorando, sola vivo en el palmar Soy huerfanita, no tengo padre ni madre Ni un hermanito, que me venga a consolar Yo sola paso la vida, a la orilla del palmar Y solita voy y bello, como la sola del palmar Yo sola paso la vida, a la orilla del palmar A la orilla de un palmar, yo vi de una joven bella Su boquita de coral, y en sus ojos dos estrellas Al pasar le pregunté, que quien estaba con ella Y me respondió llorando, sola vivo en el palmar Soy huerfanita, no tengo padre ni madre Mi hermanito, que me venga a consolar Yo sola paso la vida, a la orilla del palmar Y solita voy y bello, como la sola del palmar ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me preguntó a mí, la linda muchacha que miraba yo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Le dije nervioso, cuando una sonrisa en su cara encontré ¿Qué fue? ¿Qué fue? Preguntó la niña, para que le hiciera saber la verdad Entonces yo, con rabia y calor Le dije, mi vida, te quiero mi amor ¿Y qué pasó? Que ella también, un beso me dio Y nos quisimos los dos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me preguntó a mí, la linda muchacha que miraba yo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Le dije nervioso, cuando una sonrisa en su cara encontré ¿Qué fue? ¿Qué fue? Preguntó la niña, para que le hiciera saber la verdad Entonces yo, con rabia y calor Le dije, mi vida, te quiero mi amor ¿Y qué pasó? Que ella también, un beso me dio Y nos quisimos los dos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué pasó? El besito que te di me robaste el corazón ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué pasó? Que la nena se me fue y solita me dejó ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué pasó? Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué pasó? Oye, nena linda, me has robado el corazón ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que ella también un beso me dio y nos quisimos los dos Tus labios son ricos, melao de caña, melao de caña, rico en su dulzura Saben a rico panar, dulce miel azucarada, nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su guarapo y su miel de pulga, pero el más rico en dulzura es el melado de caña Tus labios son ricos, melao de caña, melao de caña, rico en su dulzura Pero más rico en valor es el azúcar de Cuba Melao de caña, rico en su dulzura Baila este ritmo mi hermano, que yo canto para ti Mensaje de los cubanos, y te acordarás de mí Melao de caña, rico en su dulzura Melao de caña, rico en su dulzura Melao de caña, rico en su dulzura Por la mañana sale a trabajar De madrugada sale a trabajar Pobre guajirón, pobre guajirón, pobre guajirón, cubano Pobre guajirón, cubano, sudando de sol a sol Con la guajirón, semperando para el glotón Por la mañana sale a trabajar De madrugada sale a trabajar Cuando se canse el guajirón La vianda que tú cocinas Tendrá que venir de China Como tiló de canto Pobre guajirón, sale a trabajar Hay bichos malos para el monte Sale a trabajar El guajirón, cubano, sale a trabajar La vaca de sol a sol, sale a trabajar Que te importa lo que digas Que te importa si yo bebo Que te interesa mi vida Y saber si yo te quiero Tú sembraste en mi alma La semilla del dolor Y no puede dar más frutos Que los rencores ocultos De tu desdichado amor De tu desdichado amor De tu desdichado amor Pobre guajirón, hay bichos malos para el monte Sale a trabajar El guajirito cubano Sale a trabajar Trabaja para el glotón Sale a trabajar Caito en mi alma No puede dar más frutos No puede dar más ojo No puede dar más frutos De tu desdichado amor Lo que digas Y no puede dar más frutos Con Anyone